Vidal y Carrió unidas por una misma mirada. Alberto Fernández, abro comillas, dejó de ser presidente. Y Axel Kicillof, abro comillas de nuevo, ni siquiera empezó a gobernar, cierro comillas. A la primera afirmación la hizo Elisa Carrió. Durante el primer tramo del programa de José del Río, llamado Comunidad de Negocios, ayer en La Nación, su conductor me invitó a compartir, y esa fue una de las respuestas de Carrió. A la segunda afirmación, Kicillof ni siquiera empezó a gobernar, la hizo un poco antes María Eugenia Vidal, en una entrevista mano a mano que empezó a las 9 menos cuarto de la noche y terminó a las 21.30 aproximadamente en La Cornisa. En este contexto tan particular, ambas están desplegando características políticas parecidas. Se presentan como moderadas, pero siguen llamando las cosas por su nombre. El viernes, cerca de las 10 y media de la noche, mientras conducía voces, tuve la oportunidad de comprobar que la interna, en Juntos por el Cambio, está más caliente que nunca. ¿Por qué? Primero, aclaro, ¿no? Dividirlos entre halcones y palomas es reduccionista y superficial. Esto le gusta hacer a la oposición, por ejemplo, a Kicillof. Pero lo que se está discutiendo dentro de Juntos por el Cambio es nada más y nada menos que el lugar desde donde la oposición debe pararse en la campaña electoral que viene. Cuando sugerí que Mauricio Macri y Patricia Bullrich representarían el ala dura de quienes pretenden consolidar el 40% de los votos que se obtuvieron en las presidenciales de 2019, y Horacio Rodríguez Larreta, Vidal y Carrió pretenden abrir el espacio hacia el 40% más el 10% de Juntos por el Cambio, más el 10% de los Desencantados con Alberto, la ex ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, me llamó para decirme, me escribió en realidad, para decirme que esa descripción estaba equivocada. Y me invitó a discutir la idea en privado o en público. Seguramente lo vamos a charlar en público durante los próximos días, probablemente acá en esta radio. Mientras tanto, Vidal y Carrió calientan los motores. Según fuentes muy seguras, la ex gobernadora ya descartó ser candidata en la provincia de Buenos Aires. Entonces, Lilita, en cambio, nunca descarta nada. Y yo ya dije que voy a poner el cuerpo en esta elección. Ahora hoy, la elección solo le interesa la política. De verdad no me creo tan importante. Creo que hay mucha gente que puede ser candidata este año, también yo. Y la verdad que además ahora en el Congreso se acordó postergar la elección, así que tampoco es una decisión urgente. Sí me preocupa, sea yo o quien sean los candidatos de este año, que representemos a la mayor cantidad de argentinos posibles para devolverle esperanza en mucha gente que la perdió, que se había sentido decepcionada de nuestro gobierno, pero que hoy se siente decepcionada de este gobierno, en que hicimos nuestra autocrítica. Nosotros sí, no le tenemos miedo a reconocer los errores. Aprendimos, le vamos a ofrecer a la gente un camino mejor que aquel que la decepcionó en el 2019 y que este que hoy la está decepcionando. Nosotros tenemos muy buenos candidatos, y me incluyo, para la provincia de Buenos Aires, para la capital, para Córdoba, para Mendoza, y para todas las provincias argentinas. Y si la elección fuera hoy, podríamos estar demasiado bien en la provincia de Buenos Aires. Pero tampoco es la elección hoy. Que la sociedad no se preocupe. Juntos por el cambio va a resolver sus problemas, porque hay un grupo de dirigentes que no son halcones, pero que están a cargo de la responsabilidad de la conducción de la nación. Todos en el fondo, está un grupo grande, estamos de acuerdo que la Argentina solo va a salir unida, sin cruentos enfrentamientos, sin muertes como en Colombia. Pero para eso se necesita mucha serenidad.